Saludos amantes del deporte, bienvenidos a Perfil Deportivo, esta cobertura especial, los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud, Nangin 2014, a mi derecha Manuel Marín, coach de natación y en particular de Carlos Claverí, quien acaba de aportar una medalla para el país. Y dice, Manuel, una vez más agradecido, siempre tan presto a conversar con Perfil Deportivo y para el país, a que nos hables y nos describas lo que ha sido la participación de Venezuela en esta cita y particularmente tu entrenado Carlos Claverí, bienvenido. Bueno, contento, nos subimos al podio, nos quedan dos eventos todavía, no era lo que estábamos esperando, nosotros cada vez que se lanza a la piscina estamos tratando de conseguir el oro para la patria, hubo un pequeño error técnico ahí, apuró un poco la prueba en los últimos cinco metros, se cambió un poco la frecuencia de la abrazada, lo estuvimos hablando ahora, nos vamos a concentrar en el 200 y sobre todo en el 50 del último día, porque lo que es evidente es que está rápido, el pase para el 100 es más rápido que las marcas de inscripción, de hecho es su mejor marca cada vez que se ha lanzado en el 50. El 200 creo que el trabajo de la cámara hipóxica nos va a hacer bien, rompimos hielo con una medalla bronce, el país tiene que estar contento, es récord nacional absoluto, es decir, lo dejamos todo por el todo, pero todavía quedan, todavía nos quedan tres del 200 y dos del 50, entonces si quedan cinco pruebas más nos llevamos en el 50%. Bien, y luego de escuchar las impresiones del coach Manuel Marí, nos encontramos con el medallista Carlos Claverí. Carlos, felicitaciones, la primera medalla para Venezuela, la tercera natación en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, recordamos cuando estuvimos hace cuatro años atrás en Singapur, Cristian Quintero, una de plata y una de bronce, también sumando para el país. Luis, en la entrega anterior conversábamos y tu preocupación nos hablaba de la salida, y hacía una descripción técnica, describe lo que fue esto, también de lo del resultado, pues Venezuela de antemano se siente orgulloso de ti. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que la prueba me sentí bien, me sentí cómodo, al final perdí la técnica, no seguí como que ya nadando mi pecho, pero bueno, son cosas que uno aprende a medida de cada prueba, al final me desespero un poco, ahí creo que fue donde se me fue la plata, pero bueno, eso me da fuerza, me da alegría también estar en el podio, pero bueno, nos quedan dos pruebas más, me queda el 200 pecho y el 50 pecho, entonces, sabes, esto también me ayuda también a ponerme más, tú sabes, alerta a lo que viene, y bueno, a prepararme para mis otras pruebas en las que también tengo muchas chances. Mejoras el tiempo. Sí, claro, mejoro mi tiempo, récord nacional y bueno, contento, claro, porque cada vez que bajas tu marca, tienes que estar contento de ti mismo, pues hiciste tú 100%, entonces contento. Cuando vemos la salida, que era lo que nos preocupaba, porque tomando tu palabra, al salir pues todas a flote, ahí estabas de primero, y el ritmo se mantuvo hasta el toque, ¿cómo estuvo esa concentración allí? Cuando estás en el toque también sales de primero, ¿y en qué momento pensaste tú que podías perder esa punta? Bueno, claro, pasé de primero en el primer 50, la vuelta no estuvo así perfecta, ahí fue donde, en la doble fue donde medio me alcanzaron, ahí fue mi debilidad, entonces, bueno, pero ahí tengo que practicar, ya sé dónde tengo que mejorar el empuje de la doble brazada, pero bueno, la verdad es que iba de primero bien, al final fue donde me alcanzó el ruso y después en el toque el alemán, pero bueno, de verdad que se hace, no aprende de estas cosas, y bueno, igual sigo contento por la medalla. Señores, esa medalla de Venezuela, dedíquensela a todo el país, a pesar de que estamos tan lejos, pues permitirles acercarnos a esa emoción, y vaya su saludo para toda Venezuela. Bueno, un abrazo a toda Venezuela, gracias por todo el apoyo que sé que nos están dando desde allá, estamos intentando dejar el nombre de Venezuela lo más alto posible, espero que estén satisfechos con nuestros resultados, y bueno, nada, un beso y un abrazo, esta medalla es para ustedes. Gracias.